Hola, tenemos a nuestra nutrióloga una vez más y hoy tenemos un top 5, las cosas que son más peligrosas según un nutriólogo y los 5 alimentos que pudiéramos considerar más importantes o que más pudieran servir para una alimentación sana. Laura, te dejamos esta pequeña bronca para que nos digas cuáles son tu top 5. Primero que nada, de alimentos malvados que tú creas que son más peligrosos. Bueno, bueno, satanizar un alimento como tal no podría porque pues no es lo ideal, lo ideal es que sea consumido en ciertas dosis para que no genere un daño en sí, pero a nivel general yo creo que podría decir que los alimentos más dañinos para el corazón y para el cuerpo en general pues son, número uno, los azúcares y las bebidas energéticas, azúcares como tal, postres cargados en calorías y azúcar que eventualmente van a terminar por generar un aumento de peso en el paciente y con ello pues un riesgo cardiovascular. Sí, recordemos que el consumo de azúcares produce aumento en la producción de insulina y el aumento en la producción de insulina es una de las cosas que más produce problemas para producir aterosclerosis, así es que completamente de acuerdo. Así es. Bueno, número dos, los alimentos, perdón, que tienen bastante contenido de sodio. Aquellos alimentos que, por ejemplo, los cubitos de pollo estos muy famosos, aquellos que son pues azonadores como tal, que son alimentos procesados también, otros alimentos, otros productos procesados que traen bastante cantidad de sodio, tampoco son buenos para la salud porque pues eventualmente van a terminar afectando la tensión arterial de la persona, ¿no? De igual manera, los cereales refinados. Los cereales refinados, algo que acostumbramos mucho a comer aquí en Sonora, las tortillas de harina, los panecitos, el postrecito, que también pues sí, a lo mejor se asemejan con los azúcares refinados, pero ya hablando de un cereal que no es integral, ¿no? Como tal, un cereal específico que no es integral, que no tiene aporte de fibra, que no te va a ayudar a absorber de mejor manera el colesterol a nivel intestinal y que va a generar que este suba a nivel sanguíneo. Harinas blancas. Harinas blancas, exactamente. Ok. El alcohol, hay una controversia ahí con el vino y la dieta mediterránea, el vino tinto, que los antioxidantes que contiene la uva. Sí, es cierto, pero tampoco te estamos avisando pues hasta alcohólico porque no es lo ideal, ¿no? La dosis en sí es lo que cuenta demasiado. Una copita de vez en cuando, ok, sí, sí funciona, pero ya para estarnos tomando cinco copas todos los días, pues no. La recomendación como médicos actual es que no hay cantidad de alcohol que se asegura. Exactamente, totalmente. O sea, si vas a consumir algún tipo de alcohol, de preferencia sea vino tinto, pero tiene una dosis, ¿no? Para las mujeres es una copa al día, no son acumulables, y para hombres son dos copas de tamaño normal, de tamaño normal que son de 200 mililitros. Y algún otro alimento, pues estamos diciendo comidas rápidas. Comidas rápidas o procesadas. O procesadas, exacto bien. O sea, las famosas pizzas que salen rapidito, hamburguesas. O aquellos alimentos como, no sé, los bonles o los sushis que tienen fritura completa, que están sumergidas en aceite y que luego nos los comemos y nuestro pobre sistema cardiovascular ahí luego nos pasa factura. Ahora, todos somos humanos y todos estamos expuestos a estas comidas y estas cosas. ¿Cuál es la recomendación de frecuencia de utilizar este tipo de alimentos? ¿De comidas rápidas o de todos los alimentos? De todos los que platicamos. Ah, yo creo que una vez a la semana darte el gustito. De hecho, por eso nosotros lo ponemos como día libre, una vez a la semana que por lo general es el domingo o el sábado, el que más se le acomoda el paciente. Vamos a hablar de alimentos que tú consideras que es lo que todos deberíamos de tener en nuestro menú o lo más frecuente posible y que nos pueden salvar la vida. Ok, frutas y verduras, obviamente. ¿Construes frutas y verduras? Ok. Frutas y verduras, por supuesto. ¿Por qué? Porque contienen antioxidantes, tienen muy buena cantidad de fibra. Como mencionaba ahorita, ahora la contraparte, la cantidad de fibra que tienen estas frutas y estas verduras nos van a ayudar a absorber de una mejor manera, pues el colesterol y las grasitas a nivel intestinal para que pues no se afecte ya a nivel cardiovascular, ¿no? Preguntota, ¿qué porcentaje de nuestra alimentación al día debería de ser frutas y verduras? Uy, yo creo que un aproximado del 50% de nuestro plato debe ser de frutas y verduras. ¡Sufra! Lo siento. Número dos. Es la recomendación. Sí. Número dos, los cereales integrales. En este caso, por la misma cuestión, de la fibra, ¿no? Y pues hay cereales, como en el caso de la avena, que nos ayuda a reducir sobre todo el colesterol malo. Carnes blancas, el consumo de pescado sobre todo y de mariscos porque pues nos aportan ácidos grasos monoinsaturados, a diferencia de las carnitas rojas que por lo general pues traen más grasa saturada, que pues eso nos va en grandes cantidades. Carnitas rojas no hablas de la comida china, ¿no? No, no, no. Eso no, ok. Carne de res y carne de puerco en grandes cantidades, ¿no? Ya cuando abusamos de ellas en sí. Las grasas y los aceites en sí, como pues el aceite de oliva, que ya lo habíamos comentado anteriormente, las nueces, las almendras, el aguacate. Y también tenemos ya por último las leguminosas, que aquí entran pues los granos muy comunes aquí en México, los frijolitos, las lentejas, el garbanzo, algo a lo que tenemos acceso más fácilmente aquí en nuestra zona y que pues nos aportan grandes cantidades de proteína vegetal, de fibra y pues sobre todo carbohidratos de buena calidad que nos van a ayudar a bajar nuestros niveles de glucosa sanguíneos y también los de colesterol por el aporte de fibra que contienen. Y que el problema que estos, varios de estos alimentos, luego los preparan con muchas grasas para hacerlos que sepan ricos. Como los frijoles puercos. No, los frijoles puercos, ¿no? Entonces hay que recordar que también la preparación es muy importante. La técnica de preparación, exactamente. Si no caer en eso y pues obviamente el agua es maravillosa, hay que consumir al menos un litro y medio, dos litros, dependiendo pues el peso del paciente para sacar su requerimiento porque no todos necesitamos la misma cantidad de agua. Pero a términos generales, dos litros de agua al día es lo recomendado. Sí, hay que recordar que el uso de agua como a mediodía y no acompañar cada comida en vez de utilizar bebidas, refrescos, bebidas azucaradas y todo eso es muy importante. Tomar agua, o sea, es muy importante utilizar agua y es uno de los principios para poder reducir la cantidad de calorías y de azúcares. Bueno, estuvo muy interesante. Las mejores comidas y los peores. Esperemos que estos consejos sirvan a todas las personas no enfermas y también a las ya enfermas para prevenir un nuevo evento cardiovascular. Laura, en la que sigue, va a estar más bueno porque vamos a hablar de qué es lo que te hace enojar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!